Bueno, estoy seguro de que el Atlético de Madrid hace muchas cosas bien, pero no solo el Atlético de Madrid, hay muchos equipos que las hacen y yo creo que el Betis tiene potencial para ser el ejemplo para el resto. Lo que hay que hacer es darle esa estabilidad, ese trabajo y ir cogiendo las cosas buenas que hacen el resto, por supuesto, y las cosas malas para aprender y hacer nuestro camino. Yo creo que el Betis es suficientemente grande y con muchísimo potencial para ser el mismo, sin tener que ser una copia de nadie.